El príncipe Andrés se niega a mudarse de la enorme mansión de Windsor en la que vive desde 2004, a pesar de que su hermano, el rey Carlos III, se lo pidió, informó de Mail on Sunday. Esta decisión se tomó después de que el príncipe Andrés se vio obligado a retirarse de sus deberes reales en 2019 por asociación con Jeffrey Epstein, un asunto que explicó en una entrevista con BBC. Andrés, el duque de York, se niega a ver a alguien, y está frágil por el plan de abandonar Royal Lodge, dijo un amigo anónimo al periódico. Anteriormente, de Mail on Sunday informó que Carlos recortó la asignación anual de $310,000 de Andrés, lo que hace que el mantenimiento de la histórica mansión de 30 habitaciones sea un gran desafío. En febrero de 2022, Andrés resolvió una demanda presentada por Virginia Jufre, quien afirmó que fue traficada para tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones cuando tenía 17 años. El acuerdo no incluyó ninguna admisión de culpabilidad, de acuerdo con The Guardian. El año pasado, a Andrés le quitaron sus títulos militares, y perdió el uso del título Su Alteza Real. Le preocupa que ahora que la coronación terminó, los cuchillos estén desenvainados, agregó el amigo a The Mail on Sunday. Incluso le preocupa que la familia real desconecte los servicios públicos para sacarlo de allí. Yahoo News reportó que el costo de mantenimiento y funcionamiento de la propiedad asciende a $500,000 al año. Yahoo News también informó que al príncipe se ofreció el uso de Frogmore Cottage en su lugar, la propiedad utilizada por el príncipe Harry, y Meghan Markle antes de dejar sus deberes reales. La pareja fue desalojada de la casa a principios de marzo, una decisión impactante que se produjo tras el lanzamiento de las memorias de Harry, Sper. Aunque la pareja gastó $3 millones, MDD, en la renovación de Frogmore, la propiedad de cinco habitaciones será un importante paso hacia abajo para Andrés, quien comparte el Royal Lodge con su exesposa Sarah, la duquesa de York. Royal Lodge, que se ha ampliado y modificado varias veces a lo largo de los siglos, también cuenta con siete cabañas, una capilla y una pequeña cabaña para niños con techo de paja que fue regalada a la difunta reina Isabel II a los seis años. Su extensión total es de casi 40 hectáreas. La fecha original para que Andrés y Sarah se mudaran era septiembre. Sin embargo, el palacio de Buckingham acepta que es probable que sea demasiado pronto. Tiene hasta el otoño para irse, pero se resiste, dijo un informante anónimo a Yahoo News. Un amigo defendió al príncipe Andrés diciendo que era injusto que se mudara mientras su hija, la princesa Eugenia, está embarazada. Esta ha sido la casa de su familia durante los últimos 20 años. ¿Es realmente sensato echarlo? Añadió. Los representantes del duque no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider. Gracias.